Díganme esta tarde, mis queridos hermanos, un saludo muy caluroso en el nombre del Señor Jesucristo, muy especial, muy fraternal a cada uno de los presentes en esta transmisión. Un saludo para los directivos de diferentes distritos que están conectados, también a los pastores en la Iglesia Pentecostal Unida en Colombia, los pastores aquí en los Estados Unidos y en diferentes países de Centro, Sur, Norteamérica. Un saludo para cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, muy agradecido con el Señor porque estos programas, estos momentos de intercesión son para aclamar por aquellos que necesitan. Y hoy yo soy el resultado de muchas de las oraciones de muchos de ustedes. Dios ha sido muy, muy bueno conmigo. Como ustedes saben, hace un par de meses, en el mes de mayo, me detectaron un cáncer en cuarta fase, muy avanzado, donde comenzó en el colon, hizo metástasis en el hígado, en los pulmones. El cuadro clínico era muy crítico. Comenzaron el proceso de quimioterapia. Pero a lo largo de todos estos meses hemos visto la mano de Dios de una manera muy especial. La semana pasada hicieron unos exámenes, una evaluación. Y que fue la sorpresa que el Señor nos regaló, donde nos dejaron saber que el 80% de este cáncer ya había sido reducido. En ese momento solamente tuvimos con mi familia que darle gracias a Dios, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Y todo esto ha sido por el favor y la misericordia de Dios y las oraciones del pueblo del Señor. Por eso tan pronto, en lo personal, tan pronto me di cuenta de la situación del hermano Ciro. Hemos estado orando y hemos estado clamando, no solo por el aprecio personal de tantos años de conocerlo, sino porque sabemos o soy testigo de que cuando el pueblo del Señor se une a una oración, esto no solamente mueve los cielos, no solamente cumple propósitos divinos en Dios, sino que anímicamente al que está viviendo la situación a esto le ayuda mucho. Había momentos donde yo compartía con mi madre y ella, una persona de mucha oración, pero me decía que ella se sentía tan revitalizada cuando sentía que el pueblo de Dios estaba orando, porque esto no solamente cumple el propósito de Dios, Dios responde, Dios obra, sino que qué agradable sentir cuando hay una familia que está con uno orando y clamando al Señor en estos momentos. Y hubo días donde fueron mensajes de diferentes personas, inclusive algunos de ustedes, que me dieron la fuerza. Hoy, el cuadro mío está que el oncólogo dijo que necesito cuatro terapias más para reducir todo al máximo, a lo más bajo. Él, en su reporte médico, dice que este colon no desaparece, que este cáncer no desaparece. Él dice que el cáncer en el colon ya una vez llega, ya se queda. Él lo que quiere es bajar lo máximo para luego mantenerlo controlado y poder llevar un estilo de vida normal. Escuchamos los reportes. Sin embargo, nosotros sabemos en quién hemos creído y cómo hablábamos con mis padres. Entonces, el que logró el ochenta, lo de menos es que haga el veinte que falta. Y yo quisiera en esta noche, mis hermanos, que, número uno, agradecerles a ustedes por las oraciones, por el clamor que han elevado. Dios ha escuchado, Dios ha estado orando de una manera muy especial. Y también quisiéramos una oración en el nombre del Señor, como decía el hermano Samuel. Pero yo quisiera que hiciéramos una oración especial, porque a lo largo de todo este tiempo yo he logrado entender de que cuando Dios a uno lo introduce en estos procesos, Dios moldea de una manera muy general. Y yo quisiera que oráramos por las personas que rodean a la persona que está pasando la situación. En esta temporada, yo he sentido cómo Dios ha moldeado a mi familia de una manera muy impresionante, a mi esposa, a mis hijos y también a mis padres. Créanme que por el lado personal, ustedes los conocen como líderes, como pastores, pero yo lo conozco como seres humanos. Y Dios ha estado moldeando muchas áreas en ellos. Ahora, áreas que uno dice que después de los años ya, ya para qué, ya cada quien tiene su vida. Pero yo sí he creído que desde un comienzo, Dios permitió que esto viniera a mi vida para moldear muchas áreas y también para cumplir propósitos gloriosos. Obviamente, personas que nos rodean de pronto no están en la misma base o en el mundo fundamento que nosotros, pero Dios tiene propósitos. Y me gustaría hacer una oración muy especial por las esposas de los pastores que están viviendo, por los hijos de los pastores. Algunos hijos de pastores no son ni convertidos, pero están sucediendo cosas en sus padres. Esta semana precisamente estaba en una, en un devocional con hijos de pastores. Y Dios está orando también de una manera especial en medio de ellos. Muchachos que de pronto estaban un poco desconectados. Poco a poco Dios está comenzando a orar. Porque creo yo que toda esta temporada nos está llevando a entender de que el que ha de venir, vendrá y no tardará. Y que todo esto simplemente son medios para Dios cumplir un propósito. Así que quisiera hacer una oración en nombre del Señor, por todas aquellas personas que rodean a los que están en la situación. Si bien siempre oramos por el hermano Reynel David, el hermano Ciro, pero yo quiero en esta tarde hacer una oración especial por todos los que lo rodean, sus familiares, por sus iglesias. Que sea Dios cumpliendo propósitos y que sea Dios poniendo una base sustancial en todos. Que logremos entender que toda la soberanía y el poderío es del Señor. Uno en este proceso logra entender que lo que Dios haga a favor, a él sea la gloria. Pero algo que yo dispuse en mi corazón, yo nunca le torcí el brazo al Señor que sane, que obre. Yo simplemente le dije, Señor, cumple tu voluntad y cumple tu propósito en mi vida. Y eso es más que suficiente. Y cuando yo logré entender eso, entendí que la paz de Dios comenzó a gobernar mi corazón. Y al final de todo, vine a entender que en medio de todo, él se lleva la gloria en lo que suceda, en lo que deje de suceder. Pero en mí va a encontrar un verdadero adorador que lo reconoce por encima de todo. Y que el Señor sea poniéndose a sentir en los que nos rodean, en todas las familiares, en todos los hermanos de la iglesia. Que sea Dios poniendo esta misma fe y esta misma convicción. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, Jesús, por este tiempo que nos estás permitiendo interceder y clamar delante de ti. Por cada una, Señor, de las situaciones que cada pastor está viviendo, Señor. Si bien por nombre propio el hermano Ciro Calderón, este servidor, y algunos otros, Señor, que de pronto no los tengo en mente, pero que tú sí sabes que han sido mencionados, están pasando por alguna situación, en esta noche yo te pido, Dios, por las familias de cada uno de ellos, por las esposas, la hermana Alba, Señor, por los hijos, por Yohani, por Yoharo, por Yosavé, Señor, por sus nueras, Señor, por sus yernos, Padre Celestial. Tú conoces lo que pasa en cada pensamiento, en cada corazón, y aún en el de la congregación donde cada uno de ellos pastorea, Señor. Y yo te pido que en esta noche reveles a tu pueblo, Señor, fundamentarse plenamente en ti para lograr entender que estas temporadas nos enseñan a depender más de ti. Estos momentos nos enseñan a valorar más lo que tú haces y ya no tenerlo como algo familiarizado. Y que temporadas como esta, Señor, lo que hacen es poner nuestra dependencia al 100% en ti. Así como ha sucedido en mi familia, Señor. Mi familia donde tantos años se ha predicado, donde tantos años se ha ministrado a tantas personas, pero que nunca había llegado a un cuadro médico tan fuerte como el que llegó. Pero nuestra familia tiene la convicción de que estamos en tus manos y que lo que tú hagas eres soberano para hacerlo y que siempre recibirás la mejor alabanza de nosotros. Dale, Señor, esa paz, esa tranquilidad a aquellos que rodean, Señor, y que puedan sentir de que tu voluntad es perfecta, que tú nunca te equivocas, que tú sabes hacia dónde introduces a alguien, a una familia entera, a una congregación. Tú sabes el por qué lo haces, porque de ello siempre va a salir a la luz un propósito que va a trascender generacionalmente. Te pedimos, Señor, que reveles propósitos en la vida de cada familia, de cada congregación y cada persona que rodea y que todo esto sea una oportunidad para que tu nombre sea exaltado y que sea revelado a muchas personas que entiendan que tú eres un Dios de poder y que nunca las circunstancias se han salido de tus manos, sino que siempre has tenido el control a lo largo del tiempo. Recibe la gloria en esta honor, Padre Celestial. En tu nombre de gracias te damos, bendito Jesús. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Que la paz del Señor esté con todos.